Bueno, vamos a tirar ruletilla. ¡Sí, sí! ¡No! En fin, bueno, Odin. Vale, vamos a jugar. A ver, matchup. Bueno, complicadete, la verdad. Un Odin contra un ADC va a estar rarete. No, no tenía niza en esa cuenta, tío. Se ha hecho el puto red, tío. Es que no quiero saltar ahí porque me voy a morir después, tío. Pero le voy a crear la presión, for sure. ¡Vale, no! ¡Qué shell, tío! ¡La gente con shell, tío! ¡La gente con shell! Diversión con banderas. No, era imposible ganar a eso si tenía shell. Me he empanado, pero es que el 95% de las personas llevaban shell. No tendría que haberlo supuesto. Y encima yo quedaba fatal el último básico. Estaba claro que lo iba a tirar ahí. Shell la vida. Handicap. Igual tenía que haber hotleado el 3 en vez del ataque speed. Pues supongo que sí. ¿Si el 3 le ganaba? No, ya, claro. Creo que si le hotleaba el 3 también le ganaba. En vez de tirarlo así para el ataque speed si lo hotleaba capaz que también le ganaba. No sé, no sé. Es low del 25%. La cava por breathplate. Ok. No sé. Qué divertido, tío Qué divertido, tío Es surrealista que me mate Con mi propia caja, tío Surrealista, tío Es surrealista que estando detrás del muro Me siga dando en la caja, tío O sea, rebotándome en la caja, tío Y encima le estaba spameando el puto 2, tío Ay, Dios mío, tío Qué suerte tengo Increíble, tío Voy a ir a la caja que me caiga un trueno, tío Total Qué rico, un ACI de segundo Me rompe el culo básico, eh Qué guapo, tío Qué buena, tío Dios Encima se me da esta basura de pick, tío Es como si... No sé, tío O sea, es coger ese pick y automáticamente perder el 50% de lo bueno que soy ¿Sabes? Bueno, vamos a pillar full breath play ya Tu puta madre Por gracioso, tío Que te veo muy gracioso, bicho Vale, bien Buena kill Recuperamos un poquillo Ya tenemos más o menos, más o menos Presión para el siguiente red Porque puedo hacer pillar el... El... El hidrash El berserker de los dos A ver Correcto Me hacía no me he gileado un tero, tío Sería imbécil No sé si limpio de un 3 No sé si Pero no quiero salir Así Decidila No sé si Me la he jugado Porque no sabía si el pavo iba a tirar el shell Pero bueno Era worth Voy a hacerme el raid rápido Vale Espero que no me pase eso En un momento crítico Se ha pillado un puto sprint, tío Bueno ¿Por qué no me tiro la shard, tío? ¿Por qué no me tiro la shard? Dios, no veo un nota con más suerte No he visto un nota con más suerte En mi vida, tío, en duel No he visto un nota con más suerte en mi vida en duel Te lo juro, eh No he visto un tío con más suerte, tío Ay, Adela, tío Por ahora el básico no le hizo al 2 Si no, no estaba en culo O sea, se le va justo la pared de la ulti con el dash Me da el... O sea, no me tiro la shard porque soy imbécil Pero es que justo, tío Justo, justo, justo Tiene la suerte esa Y luego antes me ha matado Igual con el... Con... O sea, igual no Pero que ha tenido una suerte del carajo Con la pared del... Dándome con el 1 Surrealízate Ha sido surrealizado Nice La hará quito bastante Tío, mira aquí la torre Y pillamos serrate full ya Aquí me lo debería follar El pago no se ha pillado bits Creo que eso ha sido un craso error Que le puede costar la partida En caso de que O sea, en caso de que le vaya a ganar la partida Va a ser por eso 100% Me tengo que hacer un Brawler Y luego me voy a hacer el Berserker Y Donete Ups No te pases de verga No te pases de verga Mira que he choqueado, eh, cabrón Pero es que se le ha puesto full salmore el colojo, eh Y menos mal Porque... Tenía que matarlo 100% ahí El pago está con el mental derrotado, yo creo que es una mierda Y además me he ido muriendo Y el pago se crece, ¿sabes? Como si... Tuvía la oportunidad que la tiene, pero... Picha Le quito bastante Y si además juega así de temerario Yo creo que le puedo ganar fácil Fácil Y yo y el dash Joder, que sí, game over, cabrón Le voy a tirar el fénix aquí Y... Y el titán también parece, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, 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 sí Que yo poco se habla de que en verdad O sea, es un matchup medio malo, pero... Bastante bueno dentro de lo que cabe O sea, el pago Le ha aguantado bien los treses Algunas veces se los he aguantado Otras veces se los he tirado del tirón No ha tenido momento para predecirme bien el... El zoom El pago nos ha pillado bids Y evidentemente un Odin contra Balanque Pues va mejor que un Odin contra Hoji, por ejemplo ¿Sabes? No tiene nada para cortarme el tres Y no se puede escapar de la ulti Así que... Bastante bien Muy buena partida Más 15 de mierda Pero bueno, más 28 bien ricos Y... Donete ¡Gracias! 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 Gracias.